¿Qué es la Secretaría de Gobernación? Los presidentes municipales, presidentes municipales que nos acompañan, así como autoridades académicas, líderes empresariales, representantes de la sociedad civil y ciudadanos de Jalisco. Queremos cambiar la historia, no repetirla. El inicio de una administración pública es la perfecta oportunidad para reflexionar aciertos y desaciertos del pasado, los retos que no han sido superados y las nuevas luchas a las que hay que dar cara. Pero sobre todo, el compromiso que llevamos quienes tenemos la oportunidad de ocupar un cargo público. El compromiso con una sociedad con ganas de ser escuchada y de participar en la toma de decisiones. No nos representan. Es el grito generalizado que allá afuera sufre de injusticias y lucha día a día por más y mejores oportunidades y condiciones de vida. Entendemos que gobernar un estado tan complejo y emblemático como Jalisco es un rato muy grande y que se requiere fortaleza y virtud. Jalisco es un estado con un potencial impresionante en muchos sentidos, fiel representante de los símbolos más puros de la mexicanidad. El tequila, el mariachi, nuestra comida, música y alegría son dignos de exportación. Somos cuna de artistas. A través de los años hemos logrado ser líderes, sí, en industria agroalimentaria, desarrollo tecnológico, innovación y en deporte. Ahí nadie nos gana. Pero no podemos ignorar que también producto de la ineficiencia, inoperancia, impunidad y lastimosa corrupción, ocupamos penosos primeros lugares a nivel nacional. En desaparecidos, fenemicidios, discriminación, deserción escolar y rezago educativo. ¿Cómo enfrentar el futuro si hoy dos de cada tres jóvenes se queda fuera de las aulas? Y no se quedan fuera por falta de ganas, se quedan fuera por falta de recursos. Señor gobernador Enrique Alparo Ramírez, usted no está solo. Somos muchas y muchos que aquí discutimos con responsabilidad y esperamos tener en la oposición debates de altura, ideas, propuestas, iniciativas o algo que realmente nutran el debate que llevamos aquí en el Congreso. Y no solo que de una llamada de alguien que les instruya, decidan votar en contra. Señor gobernador, como nuevo titular del Poder Ejecutivo del Estado, habrá que enfrentar con responsabilidad y prontitud las problemáticas y exigencias del pueblo de Jalisco, que le ha dado más que su confianza en las urnas. Los temas pendientes de la Administración Saliente no son menores y atienden una larga lista de promesas, que se quedaron en el camino, sobre todo en materia de seguridad, salud, educación, movilidad y medio ambiente. Es por eso que desde la bancada de Movimiento Ciudadano asumimos nuestra responsabilidad en el proceso de refundación de Jalisco. Estamos listos para vigilar y resguardar los principios constitucionales de división de poderes, soberanía local y autonomía municipal. El Congreso del Estado se encuentra en condiciones para alcanzar los acuerdos necesarios que faciliten la transición, reestructuración y mejora de las instituciones públicas, en el marco de las más fuertes exigencias de probidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas. El doctor Luis Aguilar Villanueva plantea que la gobernanza implica una nueva forma de trabajo, no sólo en conjunto con la sociedad, sino también en cooperación y colaboración con las diferentes instituciones de todos los órdenes. La nueva gobernanza plantea una colaboración horizontal, manteniendo la jerarquía y el respeto que requiere la acción gubernamental efectiva. Coordinación sin subordinación. Señor Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, cuenta usted ya con el reconocimiento público y respaldo total de esta y otras bancadas, así como de los sectores económico y social de nuestro Estado, para seguir siendo referente a nivel nacional y fuerte defensor del federalismo y la soberanía de los municipios, pues sabemos que es en lo local donde se gestan las grandes ideas y proyectos para atender de primera mano las necesidades de la gente. El día de hoy es un día histórico, sí, y no sólo por ser el inicio de nuestra refundación. Un día como hoy, dentro del marco de la Guerra de Independencia de México, 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo, como jefe del ejército infurgente, en este territorio declaró abolida la esclavitud en América, siendo la primera declaración anti-esclivista realizada en todo el continente. Y hoy estamos aquí, mujeres y hombres libres, para iniciar el camino de la reconstrucción, con esperanza, para darnos una nueva oportunidad como sociedad y transformar juntos la realidad en la que vivimos, mirando de frente para entrar de lleno y de una vez por todas a las soluciones de fondo, al camino de una nueva forma de hacer política. Enrique Alfaro Ramírez, yo creo en ti, y bienvenida sea la refundación de Jalisco. Es cuando pasen. Gracias. Aplausos.